¿Qué es el Instituto Clodomiro Picado? Uno no puede comprender lo que es el Instituto Clodomiro Picado sin referirlo a la labor pionera de Roger Bolaños en muchos sentidos. El Instituto Clodomiro Picado es el corolario de un proceso, de un proyecto muy interesante que se desarrolló a mediados de los años 60 y que se llamó Programa de Sueros Antiofídicos, que resultó de la conjunción de varios esfuerzos de varias instituciones. Bueno, yo diría que él era enamorado de su profesión. Él siempre estaba buscando qué hacer de nuevo, cambiar lo que estaba hecho. El doctor Bolaños fue de las primeras generaciones de graduados de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica y a la par del desarrollo científico, contribuyó extraordinariamente con la enseñanza de esa profesión. Yo pienso que era probablemente la facultad que más hacía investigación en la Universidad de Costa Rica. Era una época en que la investigación no tenía la presencia que tiene actualmente en la universidad. Sin embargo, la Facultad de Microbiología era un santuario de creatividad, digamos, en ese momento de investigación. Y Roger Bolaños fue de esas primeras generaciones de investigadores y de profesores de la facultad. Él luego hizo estudios de posgrado en Brasil, en el Instituto Osvaldo Cruz, y luego en la Universidad de Tulane, en Estados Unidos, y regresó para asumir ya la conducción de la Cátedra de Inmunología y participar en muchas actividades de la facultad. De manera que fue una figura que marcó mucho el desarrollo de la Facultad de Microbiología de la Universidad. Entre las cosas que él aportó, por ejemplo, fue el desarrollo del sistema de estudios de posgrado. El posgrado de Microbiología fue el primer posgrado que se creó en la universidad y él fue un activo participante en esa actividad. A pesar de no ser su especialidad, participó activamente en el estudio de las serpientes venenosas como terciopelos, corales y cascabeles. Diría yo que uno de los principales aportes que tuvo papá fue el haber mejorado en su momento el conocimiento de la distribución, abundancia, y decir dónde se encuentran las serpientes venenosas de Costa Rica. El trabajo incansable del Dr. Bolaños junto al ministro de Salud de la época, Álvaro Aguilar Peralta, y el aporte de la Embajada de los Estados Unidos mediante la colaboración del médico veterinario Herschel Flowers, consiguieron en 1967 coproducir por primera vez en Costa Rica los sueros antiofídicos. Y luego en 1970 se funda el Instituto Clodomiro Picano. Es muy interesante analizar los documentos de esa época del Instituto Clodomiro Picano porque uno ve en las cartas que mandaba el Dr. Bolaños, en los documentos, en las presentaciones e informes, una visión filosófica muy clara que ha marcado a este instituto desde el principio. Y yo resumiría esa visión filosófica en el sentido de que la solución del problema del envenenamiento físico se debe abordar desde una perspectiva integral. ¿Qué significa una perspectiva integral? Que tiene que contemplarse la producción de sueros antiofídicos, por un lado, y eso se hizo muy bien desde el principio, pero también un componente de creación de conocimiento, que fue la investigación científica y tecnológica en la que él participó mucho. También un componente de extensión o acción social de divulgación de ese conocimiento a las comunidades y a los sectores profesionales de la salud. Y luego el componente de la docencia universitaria. De manera que el problema abordado de esa manera es un problema o es una solución que tiene largo aliento. Su vocación de microbiólogo siempre lo acompañó, inspirado por el trabajo del famoso científico costarricense Clodomiro Picado. El papá de él era microbiólogo de los microbiólogos viejos, que trabajaba en San Juan de Dios y trabajaba con Clodomiro Picado. Y el papá los llevaba mucho al laboratorio del hospital San Juan de Dios viejísimo. Entonces él se enamoró, diría yo, le gustó muchísimo el trabajo de Don Clodomiro Picado. Y él siempre hablaba que él quería ser como Clodomiro Picado. Sus primeros años los dedicó a la inmunología bacteriana, lo que también lo condujo a participar en el primer trasplante de riñón en Costa Rica. Luego su carrera dio un viraje de 180 grados, pues se dedicó casi exclusivamente al estudio de las serpientes y sus venenos. Bueno, a él lo que siempre le gustó más fue la inmunología y después cuando se dedicó ya a las serpientes, pues todo lo que era la problemática de las mordeduras de serpientes, de los venenos de las serpientes, y empezó a estudiar todo lo que eran las serpientes. Tanto las especies que se producían como los daños que le producían a las personas, como características propias del veneno de las serpientes, la inoculación en los caballos. Pues todo eso le interesaba a él muchísimo. Al organizar el instituto, le imprimió el sello por una vocación social que mantiene hasta la fecha. Él siempre vio claro que el instituto no se debía quedar en el ámbito costarricense y que debía extenderse al ámbito centroamericano y más allá al ámbito latinoamericano. Entonces, por ejemplo, él le planteó al SUCA, al Consejo Superior Universitario Centroamericano, en un momento un proyecto para que el instituto produjera sueros para toda América Central, porque tenía eso ya muy claro. Él daba asesorías en Colombia y en Ecuador para que esos países también lograran la producción de sueros antiofídicos. Y él en varias oportunidades le planteó a la Organización Panamericana de la Salud, a la OPS, la necesidad de tener un proyecto de ámbito regional en América Latina. O sea, que era una persona que tenía claro que la ciencia desarrollada en nuestro país, en este campo, tenía que proyectarse, y la solución del problema que se había logrado en Costa Rica, tenía que proyectarse a otros países de Centroamérica y a otros países de América Latina. Sin muchos recursos, el Clodomiro Picado extendió la misión más allá de las fronteras nacionales. Aunque es un sitio que genera recursos sanos para la universidad y el desarrollo académico, el objetivo principal siempre fue salvar las vidas de ciudadanos y ciudadanas costarricenses y luego de otros países de la región centroamericana. Entonces, esa perspectiva de racionalidad social siempre estuvo clara desde el principio bajo la conducción de Roger Bolaños. Los costarricenses difícilmente pueden dimensionar la proyección de este científico, que se retiró en 1983 del Instituto Clodomiro Picado. Según cuenta su esposa, siguió colaborando con la organización de congresos y con la universidad. Siempre buscaba algo en qué proyectarse y desde su finca en San Pablo de Palmichal de Acosta, ayudó a los vecinos. Luego también se dedicó a una de sus otras pasiones, las motocicletas. Por sus relaciones con el instituto, viajó muchísimo, asistió a muchísimos congresos internacionales, escribió un libro de las serpientes venenosas de Costa Rica, participó también en un libro famoso de dos investigadores americanos sobre serpientes de todo el mundo, serpientes del mundo, y él publicó todo lo que era la parte de serpientes de Centroamérica. en el instituto, yo diría que el que dio la vida por el instituto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!